Un presupuesto equilibrado, un presupuesto que da 5.600 millones de superávit. Está dividido en cinco jurisdicciones, que es salud, seguridad, obras públicas, educación y bienestar social. Ahí está el 58% de... están todos con incremento a los fines, siempre el que mayor incremento tiene es bienestar social. Porque consideramos, consideramos que la gente en el año 2025 no va a estar mucho mejor que en el 2024. Por lo tanto hay que tomar todos los recaudos para tener una paz social. Y cuando hablamos de eso, no hablamos de alimentos, hablamos de remedio, hablamos de alimentos, hablamos de salud, muchas cosas. ¿Esto dicen crecen? Crecen, por supuesto. Ahí creció casi el 245% todo esto en conjunto. Y la salud en sí misma, lo que es el CIPROS, el Ministerio, creció en 118. Seguridad creció en 152 y educación creció en 117%. Si bien uno de los puntos de discusión era la obra pública, que solamente crecía el 53%, pero en la obra pública hay dos motivos, digamos, no están así, digamos, por ahí los números hay que saber interpretarlo. Un motivo es que hay un sinceramiento, un motivo que comparado con el año anterior, la obra pública venía con la inercia de ciertas obras que venían de ejercicio a ejercicio y se iban pasando con financiamiento externo, que con este nuevo gobierno cuando llegó, sacó toda la obra pública y también todo lo que eran las garantías para préstamo externo no estaban. Así que bueno, se sinceró y se sacó para no ir comparando cosas que por ahí no se van a ejecutar. Y la otra es que, dicho ya por supuesto del gobernador y así lo transmitió dentro de los números, es que se va a negociar día a día cada una de las obras. Se va a atender a futuro a ir transparentando todo ese tipo de cosas, no es porque está nada oculto, cada una de las comunas tiene un aprestamiento fijado que se le da mes a mes. Los que no tienen un presupuesto, pues no van a tener un presupuesto, bueno, lo puede hacer la provincia, pero eso va en un número cerrado, en definitiva reciben un dinero todos los meses y el delegado como un intendente decide que esos dineros en qué lo va a utilizar su jurisdicción.